Un aldea del desierto Hay otra vez una casa Un perro Tess, tienes huesos para domesticarlos Ah, está bien Espera Sonic, voy a buscar huesos Ay, se va para siempre Dos mil años más tarde Hola Sonic Te has tardado como tres días Ay ¿Y dónde has dormido? Tess, ya responde Ah, pues he dormido en esto Y te he hecho uno para ti ¿Qué demonios es eso? ¡Es un camarote! Ah, gracias Ah No vuelves a respawnear Sonic No A ver, antes de caer Dale click a la cama Ah Hoy Listo Ya va a aparecer hasta ahí Sí, gracias Y ahora ¿Qué has traído en el cofre? Bueno, en el cofre he traído pues Esto ¡Has traído huesos! Sí, y también zanahorias para comer Sal zanahoria Y ahora tiro el cofre Bueno, a ver Gracias que me estaba muriendo de hambre Yo también Y también traje huesos para que domestique sal Stills, acaba de morir una zanahoria Sí Ay, bueno Al menos tengo Stills, acabas de morir tú Sí Stills, vamos, vuela Vuela Au Pero no que hueles en mi cara A ver, vamos a ver Toma perrito, un hueso Sí, sí, quiere ser mi amigo A ver, yo quiero domesticar un perro A ver, agarro esto y Sí, ahora es mi amigo Y ahora nosotros dos ya tenemos nuestros perros Tenemos alimento para rato Y... Y vamos a dormir en el camarote Ah Stills, te acabas de morir nuevamente Sí Ah Ahí voy Tails, ¿ya reapareciste? No Tails, ¿ya reapareciste? No Tails, ¿ya reapareciste? No Tails, ¿ya reapareciste? Sí Oh Tails, ¿ya reapareciste? Sí Tails, ¿ya reapareciste? Sí Oh Te estoy diciendo que sí Estoy acá abajo de tu cama Ah, no más, sí, cierto Hola perrito A ti te voy a llamar, a ver ¿Cómo había llamado a mi otro perro? Pues a ti te llamaré A ti te llamaré Scooby-Doo Porque el otro Scooby-Doo murió Falleció Ah Y a ti te llamaré El volador Te mismo otra vez No me va a recordar Los recuerdos de Vietnam Maldad y oscuridad en todas partes XD ¿Y qué es eso? Parece un Majin Sonic A ver ¿Qué pasa si le hago click? Espera un momento Es un aldeano con la textura de Majin Sonic A ver Te trae a todas esas co- ¿Qué es esto? 60 61 esmeraldas Por esta cosa Ven, Tails, mira A ver ¿Qué es eso? No lo sé Ay, mira Por ahí hay una Amy A ver Te necesito un hueso Un hueso Acá está Lo siento ¿Cómo te llamabas? Scooby-Doo Lo siento Voy a domesticar a la Amy Domestícate Ah Sonic A los jugadores No se le puede domesticar Ay, por eso me acabo de morir Bueno Reaparecerás en tu cama Au Au Sí, reaparezco en mi cama Y Y Yo pensé que las Amy Se podían domesticar No, pues Está La Amy me ha botado Mi comida Nah, pues Ahí sí Pues casi te mato Tails Y bueno Necesitamos 61 esmeraldas Para 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 dárselos a Magic Sonic Y que nos dé Esa cosa misteriosa Vamos Ya hemos buscado Bastantes En todas las minas Y en todas las cuevas Y no hay esmeraldas Qué extraño Sonic Ay Ahora ¿Qué vamos a hacer? Au Te acabas de morir Nuevamente Como Después de tres veces Sí Ay Listo Ya está Me volví a reaparecer Solo me echaré En las esmeraldas ¿Qué es eso? Tails ¿De qué hiciste la cama? ¿De esmeraldas? Entonces hay que romper la cama Ay La esmeralda La tengo Por fin A ver Me gasto toda mi experiencia En comprar eso Y listo Ya está Tails Ya me lo compré Ay Me sobraron esmeraldas Tails Espera un momento Mira Qué cosa Ay Esa Amy Está salvando un perro Tengo que matarla Con una zanahoria Ahí está Ah Ay Un creeper Ah Au El creeper destrozó todo Ay Mató al perro Que estaba ahí Bueno Mínimo Soltó un poco de hierro Ay El agua está ahí Mínimo El aldeano también Tails Te acabas de morir Otra vez Se acaba De destruir Todo Ay Y la cama también Se ha destrozado Pero Au Ay ¿Por qué vuelvo a aparecer En esta cama? Sonic Qué cosa Qué es eso de allá arriba Qué cosa Te acabas de morir nuevamente Sí Acá estoy Esa es mi champivaca Que tú mataste A ver Le vamos a quitar los hongos Para comérnoslos A ver Listo Y ahora sí Matamos a la champivaca Sin 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 champiñones Pues Y bueno ¿Qué más trajiste En ese cofre? Ah También traje La cabeza De un esqueleto Pero un momento El aldeano Ya está muerto Mi perro También está muerto Todo se ha destrozado Bueno Al mínimo Tengo piedra Tengo demasiada piedra Y tengo también bloques de arena Que no me sirven Porque La arena tiene gravedad Yo como los otros bloques Que se quedan flotando Y bueno Haré algo Curseado Sonic Mírame ¿Qué cosa? No No se puede hacer ¿Qué ibas a hacer? Iba a romper el agua Qué extraño eres Pero bueno Vamos a ver Ah Es un peluche De Steve Entonces vamos a reseñarlo Hay que volver a casa Sí Hay que volver a casa Esperen Acá hay un perro Quedan huesos Acá encontré uno Encontré uno Encontré uno Sí Sí A este lo voy a llamar A este lo voy a llamar Balto Ay Porque mis otros perros También ya murieron Así que vámonos Tails Vámonos Ay Está un poco amargo ¿Ya trajiste el peluche? Sí Ah pues Voy a seguir comiendo Y bueno chicos Ya nos hemos hecho pequeños Y Y tenemos esta pequeña base Y Tails también se ha hecho pequeño Pero el problema es Que ya no podemos traer el peluche Porque el peluche Se No hay Producción Que les dije De tirar las cosas Ay Ay Ahí Ahí está A ver Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Tails Yo menos Entonces que le vamos a hacer Que nadie se va a abrirlo A ver Bueno Esperen chicos Lo abriremos Fuera de cámaras Ay Ni modo Tuvimos que romper la bolsa Porque no sabemos abrir Y bueno Acá tenemos a nuestro peluche De Steve Mírenlo Ahí está Lo único que le faltó Son sus ojos De color morado Y sus zapatos Que son negros Ay Y también tiene El logo de Minecraft Acá en su pecho Bueno Que digo Logo Lo han escrito Literalmente Y ahí lo han puesto Pero igual Está bonito Ahí está Es tierno Es tierno Es apachurrable Lo siento Esa parte Se puede malentender Demasiado Pero bueno Sonic No vas a hacer nada En serio No sé No tengo la menor idea De que podemos hacer No pues Pero Ay Steve De Lego Hola chicos Han comprado Un Steve gigante Ay mejor me voy Y estos Y estos pantalones No son No son No son Del No son Del Steve Acá están Estos verdaderos Pantalones Del Steve De Lego Adiós Steve De Lego Y se fue Y bueno Chicos Creo que Eso fue todo Verdad Si Eso fue todo Oh miren Es el Steve Mega Pro Ahí tiene Su cerdo Y su armadura Que Mega Pro Steve Pero Sonic ¿Quién es? ¿Quién es quién? Él No sé A ver ¿Quién es? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias después! ¡Gracias después! ¡Gracias después! ¡Gracias después! Y bueno, supongo que se acabó el video, ¿verdad? Sí, pues ya se acabó el video ¡Ah, bueno! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! Y compártanlo con sus amigos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!